Un abuelo fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de su nieta de 9 meses de edad. Al parecer el hombre la zarandeó muy fuerte porque no dejaba de llorar. Ante esta situación la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión. ¿Cuál fue? Nicolás Romero. Sandra, la Corte decidió que zarandear fuerte a un menor podría considerarse como violencia intrafamiliar. En el caso de este abuelo, que es un caso extremo, podría vincularse con un homicidio preterintencional. Hablamos con la gente para conocer las reacciones sobre esta decisión de la Corte y esto fue lo que nos contaron. La Corte Suprema de Justicia decidió que zarandear a un niño de manera fuerte se considera como maltrato infantil. Hablamos con la gente para conocer lo que piensan sobre la decisión. Me parece muy bien por una parte, ¿no? Por otra, yo digo que la educación viene por el diálogo. Uno no puede maltratar a los niños porque los niños son mejor que el futuro de Colombia. Antes nos educaban a nosotros así, pero ahorita no. Ahorita hay muchos castigos como que le quiten la tabla, el celular, el computador. Este hecho podría desencadenar en un delito penal. Se trata del delito de violencia intrafamiliar. Este delito incluye todo tipo de maltrato contra los niños, tanto físico como psicológico. Entonces, zarandear, dar una palmada, jalar el pelo, todos los tipos de maltrato entran dentro de la violencia intrafamiliar. Esta decisión se dio luego de que una niña de nueve meses muriera a causa de un fuerte zarandeo por parte de su abuelo que la quiso reprender porque no paraba de llorar. Al hombre se le imputó el delito de homicidio preterintencional. En este caso, la intención delictiva inicial era de violencia intrafamiliar, pero el resultado excede esa intención y termina causando la muerte. La violencia intrafamiliar está tipificada en el Código Penal con una sanción punitiva cercana a los 14 años y en casos extremos se podría agravar.